Este domingo, un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el sector de la Escuela Policarpa Salabarrieta del barrio Las Granjas, en la comuna 6 de Barranca Bermeja. Según testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la vida de un joven quien logró escapar ileso de los sicarios al salvaguardar su vida en una vivienda de este sector. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos para realizar las respectivas investigaciones y determinar los motivos detrás del ataque. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho violento.